Les ha pasado que siembran toda su huerta y casi al día siguiente las zompopas se lo comieron todo. Ya sé que les van a dar ganas de eliminarlas, pero ellas cumplen una gran función y hoy vamos a aprender cómo vivir de forma armoniosa con ellas y los cultivos. Hola a todos y todas, estamos de vuelta con Germinando Ideas de Permacultura, donde compartimos con ustedes proyectos y técnicas para que vivan en armonía con la naturaleza y quienes les rodean. El día de hoy estamos hablando de las zompopas, que se encuentran bajo tierra creando túneles para infiltrar el agua, llevando el aire y repartiéndolo por el terreno, así como los nutrientes. Las zompopas son muy importantes y más que eliminarlas, les vamos a enseñar hoy cómo limitar su acceso a la huerta o a las plantas y cultivos que queremos cuidar. Vamos a estar viendo entonces dos soluciones, unas para pequeña escala y otras para mayor escala. En pequeña escala me refiero tal vez a una maceta, a una planta especial en la huerta. Para esto vamos a buscar extracto de menta, árbol de té o nime, pueden ser incluso las tres. Y vamos a mezclar una gotita de cada uno de estos en medio litro de agua. Esto con una botella de spray vamos a ponérselo a toda la planta, arriba y abajo de las hojas y en todo el tallo. Incluso puede ser un poquito alrededor. ¿Por qué les digo que no serviría para mayores escalas? Es porque gastarían mucha plata comprando esas esencias para una finca o incluso para una huerta mediana. Lo que pasa es que si ustedes usan mucho esto o lo usan de forma discontinua, ellas pueden acostumbrarse y aprender que ese olor en realidad es artificial. Digamos que no es el de la planta naturalmente y van a empezar a comerse la planta aunque le pongan este repelente. Por eso les digo que es para usos muy puntuales y no es para usar en toda la huerta. Ahora, cuando hablamos a mayor escala, vamos a estar utilizando tres hongos, Tricoderma, Bauberia y Metarricium. Estos hongos se pueden conseguir en algunos viveros. Yo sé que la marca Bioeco los tiene, que Laboratorios Biomaca los tiene. Y estos los vamos a aplicar cada dos semanas, más o menos, en todos los caminos, áreas afectadas y en el hormiguero. Pero, muy importante, si se les olvida y lo empiezan a poner cada tres meses, cada cinco meses, las hormigas aprenden y van a empezar a evitar los caminos o las bolitas. Por eso, cada dos semanas los vamos aplicando y eso va a hacer que ellas se vayan retirando, cada vez alejándose más del área que ustedes quieren proteger. Y recuerden, si las vuelven a encontrar, de nuevo, cada dos semanas, porque en el momento que se descuiden, ellas van a volver. Aunque saben, hay un secreto que les puedo contar. Las hormigas son súper territoriales. Entonces, si ustedes saben dónde hay otro hormiguero lejos del de ustedes, pueden coger la tierra sin las hormigas. Solo la tierra de otro hormiguero que esté lejos y se lo traen a su huerta. Lo ponen alrededor y las hormigas suyas, cuando se acerquen a esa tierra, van a oler como otras hormonas, otro olor. Y van a pensar que es terreno de otra gente y se van a ir, se van a devolver, no van a entrar. Combinando estas tres técnicas, creo que pueden salvar bastantes cultivos. Ya saben, si tienen preguntas, pueden escribirnos al correo de Era Verde. O si están en redes, déjenos un comentario. Nos vemos en la próxima, Germinando Ideas de Permacultura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!